Hoy, como saben, celebramos el Día Internacional de Derechos Humanos. Como cada año, es la oportunidad para refrendar el compromiso de la Unión Europea y sus Estados miembros. Y esta labor combina, en realidad, dos prioridades de la Unión Europea. La defensa de los derechos humanos, por un lado, y la preservación del planeta. Después de Colombia, México llega segundo en esta lista roja, con 30 defensores y defensoras asesinados. Lo que representa un 67 más que en el 2019. Queremos manifestar nuestra solidaridad con ellas y ellos, en parte de todos los que han recibido amenazas o ataques. Y, finalmente, estamos también comprometidos en fortalecer las capacidades de México en la implementación del Acuerdo de Escazú. Y que incluye disposiciones específicas para la protección y la promoción de los defensores de los derechos humanos en cuestiones ambientales. Parte del equipo de coordinación de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec. Donde el riesgo, fundamentalmente, es la pérdida de la cultura y del territorio por parte de las comunidades indígenas. Estamos en esa lucha. Yo vengo de la meseta purépecha. Parecí mucho la violencia política y creo que las políticas de gobierno deberían incidir más en apoyar la participación de las mujeres. Nosotros hacemos, fundamentalmente, trabajo de acompañamiento a comunidades mayas que están defendiendo su territorio. Aprovechar para hacer un llamado al Estado mexicano para que haga plenamente el ejercicio del derecho a la libre determinación de las comunidades y los pueblos. Y les deje decidir su propio esquema. Nosotros estamos en contra del Proyecto Integral Morelos por todas las afectaciones que lleva. Vamos a seguir luchando porque no podemos quedarnos sin agua, no podemos quedarnos sin los recursos naturales que nos ha ofrecido este planeta. Hemos acompañado en la agenda ambiental para impulsar la negociación, la firma, la ratificación y ahora la implementación del Acuerdo de Escazú. Gracias por ver el video.